Hola que tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estamos viendo en la mañana en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación vamos a dar paso a hacer un custom que a mí en lo personal me fascina me enloquece lo que voy a tratar de hacer voy a tratar de hacer la cool combi ni más ni menos de el chocolate mnl que por si no lo saben yo se los digo y si ya lo saben van a concordar conmigo que es un casting muy bonito pero muy 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 caro que está oscilando en el mercado entre 600 y 800 dólares que está por las nubes está inalcanzable y pues pienso hacer con esta cool combi les estaré mostrando imágenes les estaré mostrando imágenes de la de la cool combi mnl pues claro no la tengo y me gustaría tenerla pero por el momento nos vamos a conformar con transformar este bonito casting ahora sí me asegure de que llegarán pronto los los tampos que aquí están los tampos que es una una cosa fundamental para hacer los casting y aquí están algunas de sus hermanas recibiéndolas y aquí está una de las catedrales la cool combi la super tres o hond aquí está la la básica mucho hay un mundo de diferencia pero bueno yo pude obtenerla a un magnífico precio ojalá ustedes también la puedan encontrar y comprarla aquí se las muestro como saben soy un amante de la de la cool combi y tengo un vídeo donde muestro todas las variaciones de la cool combi si no lo han visto búsquenlo aquí mismo les va a encantar porque están todas las variaciones años cuál fue primera cuál fue la última no más que en ese momento pues todavía no no tenía la la cool combi la super tres ojo además ese pequeñísimo detalle pero bueno hasta aquí el vídeo voy a estar mostrando lo que lo que voy a hacer al detalle para los que quieran ver y ser cómplices de este pequeño proyecto vamos a darle y sin más ni menos aquí la paramos hola qué tal amigos y coleccionistas ya estoy de vuelta y como pueden ver lo volví a hacer es decir que me gustó tanto el color como se veía aplicada en la chevy silberado que decidí hacer mi propia versión de de la cool combi en menem pero pintura tornasol o camaleón no sé cómo le llaman y aquí el resultado ya es es muy fácil ya que solamente tienes que aplicar una base negra toda así como como está una base negra y ya después ya que se secó aplicas el color shift y ya y solamente aguanta como para dos o tres carros aquí me alcanzó perfectamente y por último pues ya el sellador pero ustedes van a ser testigos voy a poner los tampos ahorita ya sea por bien o por mal este no tengo mucha práctica la verdad poniendo tampos y aquí no vienen tampos extras lo que voy a hacer es que los voy a recortar vamos a ver cómo quedan espero no se alargue mucho el vídeo y me tengan paciencia y pues si la riego pues van a ver cómo la riego y igual si queda bien pues también de la misma forma y pues vamos a prender juntos solamente lo único que voy a hacer igual pues que que esta parte de aquí lo que es el relieve pues va para las llantas y estaba en la partecita de aquí y los faros y pues estaba a todo alrededor de la del otro lado y pues vamos a ver cómo no queda yo lo que hago es voy a voy a tratar de recortarlo y voy a meter uno por uno porque cuando puse el de la de la de la cuicombi y los póster es como que no tenía mucha experiencia y de una verdad no un poco pero si me son pacientes voy a voy a cortarlo aquí más o menos porque lo que vi de la vez pasada si no leo si no lo recortas como lo más cercano a lo que es queda una tipo película blanca como un brillo que que no se fija mucho no se ve mucho pero como que no me gustó bastante entonces lo que yo trato es que se acerque más a lo que vaya que no se vea la como una algo brilloso es lo que yo sé que es más difícil ponerlo así lo están viendo pero lo estoy recortando tengo una una fascinación por las por las cool combi entonces lo que quiero hacer es tratar de de hacer mi propia colección de de custom de de cool combi a ver cómo cualquier idea que ustedes tengan quiero hacer la de los duques de hazard este ahorita esta de mn y ahí es la de los cazafantasmas este quiero hacer una de de la cerveza heineken hay una infinidad de de castings que se pueden hacer personalizados y yo sé que esta es la no la original porque pues la original es es dorada pero como no tengo aerógrafo he estado tratando de también de pintar con pinturas de aerosol como esto pero era totalmente diferente era brillaba mucho y y no no daba el efecto espectro por qué cubría luego luego entonces ya no como que no me gustó mucho viendo ya no acabo de sumergir ojalá que se que no se tarde mucho y que se desprenda bien y a la casi prácticamente a la primera debe de quedar bien porque a mí me pasó que con la cool combi no quedaba como la primera y después como que lo pegaba y lo despegaba y eso hace que se dañe el el campo y que de todo como se rompe se rompe eso es así si eso si eres observador te das cuenta que que se rompe y no no se ve no se ve bien bien se ve muy chambó en el trabajo entonces pues yo como les digo yo no soy no soy experto estoy enseñándome pero siento que le echo ganas para que quede lo mejor posible y y pues aprendamos junto a ustedes también aquí bueno ya lo metía aquí a remojar y vamos a ver si si puedo despegarlo fácilmente ya se despegó estoy poniendo nervioso tranquilo respira respira lo que voy a hacer voy a tomar una una punta lo que voy a hacer voy a tomar una punta ok y más o menos quedó lo que voy a hacer es además con el cotonete este tratarlo de de acomodar miren es lo que les digo como casi casi se tiene que que cortar con todos los porque le queda como una una capita y este que igual se puede cortar pero como ya ya la eché no la quiero maltratar a ver ahora lleva otro la otra la lleva en la parte de aquí ya quedó una entonces voy a tratar de hacerlo mejor lo bueno de estos tampos que que no se tardan mucho pero tampoco quiero como que dejarlos no podemos remojar tanto entonces vamos a ver como queda nuestra versión de de la cool combi cool combi mn ahí se ve bien se ve bien solamente aquí lo que les digo que la horita del la sombrita que se ve a ver si la puedo ahorita recortar porque eso ya es como del del pegamento no se es muy plástico y por más que lo quiera bajar no no se va a poder ven si ven porque les digo que creo que mejor lo voy a dejar así y uy 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 es lo mismo que me pasó con la de los cazafantasmas y ahorita ya está se bajó si como se ven las las burbujas por eso ya no lo quería mover ya lo digo ya se movió ahí está otra vez ojalá que cuando se seque se se desvanezca o cuando le eche el clear el sellador este se también se lo como que se borre este se quedó quedó mejor no le quedó la lo de arriba este quedó mucho mejor y vamos a con el lado más difícil que que es el que abarca casi toda la la camioneta que digamos algo así y vamos a darle sin miedo al éxito así me hace que también de una vez voy a echar a remojar lo de los los faros para ir avanzando y cuando los quiero hacer pues ya estén prácticamente listos aunque les digo que este tipo de tampos yo los compro en ebay acá en eeuu este salen muy buenos porque no se tienen que remojar tanto y y no se vaya puedes jugar un poquito con ellos los vuelos hacia arriba o hacia abajo ya salgó mucho este vídeo entonces esto voy a poner el otro tampo y parece que ya sí también decidí hacer este este casino aparte de que que es muy 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 bonito este está súper exagerado para poder digo yo sé que no se le se le acerca pero pues me gusta y y por eso decidí hacerlo está muy exagerado he visto vaya lo original pues está como en pues está muy es muy variado hasta de 500 a a mil dólares entonces pues es una exageración si me gusta y todo pero no sé si lo si yo lo pagaría digo es mucho dinero yo creo que ahí lo voy a mover lo voy a cortar con la con la navaja si ven aquí esta parte quedó bien así está de inclinado de hecho lo pueden buscar y aquí está casi todo coincide solamente aquí yo creo que lo voy a cortar un poquito y ahorita que lo haya recortado ya regreso qué tal amigos esta es ya la última parte donde ya les muestro cómo quedó totalmente acabado ya con la con ensayador o sea la laca los tampos ya en su lugar y lo que les decía esto que ahorita ya no se ve nada pero en la parte de aquí se veía como la raya donde acaba el el sticker o el tampo y este se veía una línea blanca pero ya cuando le eché el sellador ya quedó totalmente vean qué bonita quedó con con este brillo muy peculiar de la de la tornasol y pues los tampos a todo lo que dan este me encantó cómo quedó el resultado la verdad le da mucha vida a los tampos a cualquier casting a veces te puede quedar muy bien la pintura y todo pero si le das el plus de los tampos te queda fabuloso y ya con su motor ya detallado un poquito de negro con las tablas de surf negras también con un poco de dorado calaveras detalladas y de este lado lo que me gusta que son totalmente diferentes los dos lados y enfrente pues nada más su sus cuartitos detallados sí me gustó mucho ahorita tal vez no no cambie mucho de color pero con la luz del día y si le ven tonos como morados este tipo azul verde pero como le digo es una es una fusión de de cosas no yo quería hacer la dorada que es la que es pero como no tengo aerógrafo no pude pero dije ah pues este color ya y como me quedaba muy poco dije lo voy a hacer vamos a ver cómo queda y pues en el custom todo se puede no es no que nunca te digan que no se puede tú puedes hacer lo que tú quieras y como les comentaba pues quiero hacer mi colección de puros custom de cool combi y pues por algo se empieza ya llevo uno dos se puede decir aquí está la la de los cazafantasmas y pues ahora se le une la de los semenes y así estaría trayendo videos nuevos porque pues quiero quiero hacer mi colección de cool combis espero les haya gustado si les gustó por favor compartan denle like y nuevamente quiero reiterar que estoy muy contento porque el canal ha ido creciendo poco a poco y pues es gracias a ustedes y pues voy a esmerarme más entre mejores custom hacer nuevas cosas y muchas gracias por todo hasta la próxima y